La mirada me ayudó un poquito Y también ahí al Floro, por eso compongo también María, gracias Polanco Por ahí hubo algo entre ustedes cuando eran chiquillos Recién llegadito a Punta Cana, ¿cómo estás? Alucinante, muy bonita para mi carrera De muchísimo aprendizaje, un viaje donde he podido compartir con muchos artistas De hecho ha sido un proceso, me ha costado Pero vamos ahí avanzando Sobre todo pues con mi primera experiencia internacional Representando al Perú, que es lo que más quería ¿Qué sentiste cuando te llegó esa nominación? No, mucha emoción Es algo por lo que he trabajado muchísimo tiempo Ha sido un proceso Y gracias a Dios ya se pudo dar Todos ya conocemos al Álvaro Artista Desde que empezó con la música ¿Podemos conocer al Álvaro antes de la música, antes de la fama? Lo que tú quieras ¿En dónde empieza la historia de Álvaro? En Chorríos, Matelini Ay, ay, ay Llegamos a mi barrio hermano, te presento Matelini Los reyes aquí, en esta cancilla te ha crecido ¿Te ibas a dedicar al fútbol? Yo pensé que me iba a dedicar al fútbol realmente Jugué cuatro años en primera edición juvenil en España Una experiencia muy bonita Pero por cosas de la vida, la vida me llevó por la música ¿Cuál era el arma con el cual conquistaba a Álvaro Ross cuando era chivolo? ¿Cómo conquistaba? ¿El floro, la lengua? ¿Esos ojos de gato? Creo que mis ojos me han ayudado un poquito Mis cejas me han ayudado La mirada me ha ayudado un poquito Y también ahí el floro Por eso compongo también María, gracias Polanco ¿Por ahí hubo algo entre ustedes cuando eran chiquillos? Sí, hemos sido enamoraditos de Chivolo De hecho, ella también es parte de aquí del barrio Ahora somos buenos amigos ¿Y cómo era Álvaro? La verdad, hecha que... Ten cuidado con lo que haces aquí No, no estás loco, no estás loco A ver, no, una gente, tranquilo Palomilla Ahí, tenía sus cositas, tenía sus cositas Conquistador Bueno, Miguel, hemos llegado a Hook Music A mi estudio musical, adelante, por favor ¿Tienes estudio propio también, Álvaro? También, así que mira Esta pared, ¿qué tenemos por acá? Por acá puedes ver mis composiciones Producciones que hemos hecho aquí en Hook Music ¿Cuál es la que sientes tú que más ha pegado La que más ha calado en el público? Yo creo que Vamos a escapar Es una definitivamente de las canciones Que me ha dado muchísimas alegrías Por acá estamos dos También junto a mi hermano Pari Gripa Espera, no te vayas todavía Aún no hemos terminado Acá se hace la magia Todos los experimentos Mira, te quiero presentar a Cubas Es mi socio Cubas es mi socio aquí en el estudio Él es el productor musical Es el que... Tenemos un cable ahí En nuestro cerebro Para transportar todo lo que hacemos Bueno, en realidad Todas las canciones han nacido aquí Y la gente pues ahora Los fines de semana las canta Las Coreas Entonces es algo muy bonito Realmente es un capo Así que es súper chévere Trabajar con él Las cosas fluyen bien rápido En boca de todos Escúchame mi amor Si te he fallado Te pido perdón Escúchame Debes creer Que Álvaro Rodas No se va a romper Ganta Álvaro Rodas Sí me gusta verte Bueno, de vuelta al barrio Pero también triunfando Internacionalmente Como en los premios hit Que venga más logrosa Y pensar que una de mis primeras canciones La protagonista fue Majo En Te volveré a encontrar En Te volveré a encontrar La bendición La bendición ¿Tú la por qué te pones picona? Porque todos te contratan a ti Y a mí nada A mí nada Y a Marco Álvaro Y a mí no me contratan Vas a ser la protagonista De mi próximo videoclipo Pero yo te voy a cobrar Majo va gratis Bueno Chicas Por favor Quiero bailar Chicas un ratito Piala Que pues pides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!